¡Hola! ¿Cómo están? Estamos aquí en el siglo XXI, se va a poner increíble. ¿Qué tenemos para hoy, Valeria? ¿De qué creen? ¿De qué creen que vengo a seguir el día de hoy? No es por nada, pero yo soy Vande. ¿De qué creen? No sé, a ver tú dime. Pues hoy nos toca la conferencia de Memo Ponte. ¡Wow, Lu! Hoy sí les traemos para ustedes las ladies vienen con todo. Y aparte está la Feria de Manuelidades que Valeria se está poniendo loquísima. No se me vayan a ir, vamos a verlo. Marcan a mi casa, ¿cuándo está? Sí, bueno, está en Memo Ponte. Y mi papá, sí, aquí estoy. No, 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 su hijo. Y mi papá es como de, ¿tienes una llamada de Disney? Y eso va a dar un teléfono y, ¿Mickey? Y yo creí que era Mickey Mouse, ¿te vas a hacer la voz de mí? Y dije, wow, ¿cómo creenlo? Voy a ver la película antes que todos mis compañeritos de la escuela. No me importaba ser el personaje, no me importaba ganar lo que fuera a pagar, no me importaba nada, me importaba ver la película. Pero nunca me imaginen que escribo abrir las puertas para hacer muchísimas cosas con esta marca. Yo era muy penoso y la verdad es que no tenía idea que después iba a acabar el programa de televisión. Bueno, queridos Start Play Radio, yo soy de las ladies y hoy me encuentro con... Hola, Memo Ponte. Es Memo Ponte, exactamente. Queremos saber, ¿cómo siendo tan joven, tú logras eso, qué actitud tienes ante la vida para llevar la carrera? Porque eres muy joven y creo que estás involucrado con tanta gente adulta, con grandes talentos como condenarlo. Pues sí, mira, siempre fue mi sueño pertenecer a la marca Disney. Hoy que lo he logrado, yo que soy como parte de esta increíble empresa, en verdad, mi motor siempre ha sido como lograr un impacto en la gente. Y creo que cuando alguien llega y te dice, es que tú fuiste de mi infancia, o los videos que haces son increíbles, me encantan, me desvelo viéndolos, o lloré, o... En verdad, cuando logras eso con una persona, vale cada segundo que le dedicaste a esto. En verdad, ese es mi motor y eso es lo que me motiva, y esa es la energía que tengo. Y me dice, sí, trabajo con mucha gente grande, sí, pero creas o no, ellos han sido mis maestros, de ellos se ha aprendido todo, de grandes. La verdad es que ese ha sido mi fuerte, ¿no? Claro. ¿Cómo te visualizas tú dentro de 20 años? Ay, Dios, es lo que les decía, no tengo idea. Mira, sé que voy a terminar la carrera, sé que voy a seguirme dedicando a esto, la verdad es que las redes sociales no van a desaparecer, al revés, van a crecer más. Y espero yo poder tener un canal mucho más, más grande, mucho más robusto, con mucho más contenido. Inclusive ya gente que ya me ayude y que me ayude a generar más contenido, porque pues hoy yo lo hago de muchas cosas solo. Y es mucho trabajo, entonces creas o no, si es muy pesado, ¿no? Claro. Pero bueno, es soñar mucho, voy a luchar por eso y sacarlo adelante. ¿Qué tips le darías a los futuros que pretenden entrar al mundo de doblaje y todo esto? Que se preparan, que estudien actuación, siempre me preguntan doblaje, estudien actuación, tomen talleres con muchos actores de doblaje, eso es bueno, porque no nada más estás tomando el taller, los estás conociendo, el hecho de conocer un actor son relaciones públicas. Recuerden que este medio son relaciones públicas. Si tú conoces a la gente adecuada y tienes el talento, se te van a abrir las puertas, es así de sencillo. Si tú tomas taller conmigo y con otros cinco de doblaje, ya te van a haber visto, van a saber si tienes el talento, y si tienes el talento, te van a buscar. Pero hay que echarle ganas, hay que llegar preparados, ¿no? Claro. Muchas gracias Memo, un placer. Gracias. Gracias a todos, esto fue Memo, ponte nos puede saludar con la voz de Finas y Fer, por favor. Claro, les mando un gran saludo y Fer, ya sé que vamos a hacer hoy, vamos a buscar a Perri. Saludos. Ok. Oye, y Perri. Oye, y Perri. Oye, y Perri.